Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy viendo brincar Llego a una chupa rosita, en buscada algún camión Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy viendo brincar Llego a una chupa rosita, en buscada algún camión Chupa, chupa rosa, chupa la mielesita Chupa, chupa rosa, chupa la mielesita Chupa, chupa rosa, chupa la mielesita Luego me puso a observarla y tal parece de pronto Llego a una chupa rosa, chupa la mielesita Chupa chupa rosa, chupa mielecita Chupa chupa rosa, chupa mielecita Chupa chupa rosa, chupa mielecita Chupa 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 rosa, chupa mielecita Esto es de mi tabobidito, creo que es el estilo de rebeldía musical